Ok amigos, estamos aquí en compañía de Ángel Godoy, una de las grandes personalidades dentro de nuestra hípica, con una gran trayectoria, fuiste jinete, luego te encargaste de ello y prácticamente siempre asumiendo esa buena responsabilidad y todo lo que tenga que ver para la mejoría de nuestro hipismo. Un gran saludo a toda esa gran fanática de tu hipismo digital y vamos a hablar con respecto a esta mañana bien fría aquí en la Rinconada, buscando la manera de recaudar la mayor de las piedras posibles que hay aquí en el hipódromo de la Rinconada. Bueno, primero que nada, un saludo a todos tus seguidores de este programa. Lo que se quiere en cuanto a tu pregunta es que hay que llamar la atención a todo el pueblo hípico venezolano. El espectáculo hípico venezolano, la industria del deporte hípico venezolano pertenece al pueblo y es para el pueblo y lamentablemente desde hace muchos años está siendo secuestrado por personas que vienen a valerse de nuestra mano de obra, del trabajo de los entrenadores, del trabajo de los jinetes, del trabajo de los caballerizos, de la ilusión de los propietarios que aman el hipismo venezolano, que invierten sumas importantes, millonarias, en un pura sangre de carrera y que reciben como contraparte un premio atrasado, un premio paupérrico, una pista en mal estado, una humillación por parte de quienes le ha tocado en diferentes momentos regir en la administración de este espectáculo. En torno a esta piedra que te vemos en la mano, desde el día de ayer te vemos muy movido, como de costumbre vuelvo y lo digo, pues era una persona con una gran trayectoria dentro de nuestra hípica, que es lo que en realidad prácticamente se quiere porque ya vemos una gran cantidad de gente con bolsas y esto, eso pues, buscar la manera posible de sacar la mayor piedra posible de la pista. Bueno, para el conocimiento de quienes puedan ver este video, queremos hacerles saber que personas irresponsables hace tiempo están quizás justificando miles de bolívares y quizás millones de bolívares de río para echarle a la pista, cuando el colchón que se ve en la pista, de los tres colchones que lleva, el de la superficie, es de arena, de playa, están trayendo tierra, como ustedes podrán ver, esta piedra que está en mis manos es pequeña para lo que hemos conseguido, esto es lo que se llevan los pobres animales, los purosangres, al pisar una piedra de estos y poner en riesgo al jinete, la vida del jinete, que por cierto, pareciera que es el único culpable y responsable a la hora de este espectáculo. Vimos como los señores comisarios de Santa Rita, un comisariato que no reconozco, que no tiene los requisitos que dice el reglamento de carrera para optar a comisarios, le acaban de meter dos años a Álvaro Finol. Para estos hombres sí tienen sanciones y medidas importantes, pero para quienes han destrozado y pretenden seguir destrozando el hipismo, quiero hacerles saber que se van a conseguir con una roca. Nos estamos unidos, uniendo y estamos unidos en defensa, no de intereses personales, sino de lo que conocemos, el apasionante espectáculo de la carrera de caballo, la industria del deporte hípico venezolano, que es generadora en demasía de muchas plazas de empleo directos e indirectos. Sí, bueno, es una de las industrias bien importantes de nuestro país, pero esto que tú hablas de roca, tiene que ver específicamente de que si en tal caso no se ponen a derecho, puede estar en riesgo el espectáculo. A derecho te digo en el sentido de lo que ustedes están pidiendo, de lo que ustedes están solicitando, que como de costumbre siempre han solicitado y se les ha hecho bien difícil buscar la manera posible de llegar a un acuerdo. Debo decir con beneplácito que pareciera que el señor ministro Fleming en este momento está tomando decisiones acertadas, como por ejemplo darle responsabilidad a un hombre que conoce el hipismo, que ama el hipismo, que está sucediendo en el hipismo y sabe lo que hay que hacer para que este hipismo salga adelante. Nosotros tenemos que darle un voto de confianza a este hombre que va a poner el mayor empeño a costa de su integridad física, porque hay demasiados intereses alrededor de este adebacle. A la medida que esta persona, junto con el ministro, nos demuestren a nosotros con hechos que van a trabajar en favor de nuestra empresa, nosotros estaremos prestos. Pero estamos preparados para tomar acciones de manera que esto llegue a un tal funcionario que tiene nuestro país, como lo es nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, muchas gracias Ángel, de verdad que continúan los éxitos y como de costumbre te deseo mucha salud, para que sigas ahí adelante, sigas respaldando tu jinete y no solamente a ellos, sino en sí al hipismo. Esa es la realidad, no solo los jinete, ni ver la parte personal o los intereses personales, defender lo que es de todo. Y lo que llevamos en la sangre. Lo que llevamos el hipismo en la sangre. Eso es correcto. Bueno, ahí tienen pues la opinión de Ángel Godoy. Y nosotros vamos a seguir con más de tu hipismo digital. Es bueno recalcar todo esto para que la gente esté al tanto de lo que va a suceder. Las carreras del fin de semana no tienen ningún tipo de riesgo en torno a que se paren, ¿verdad? Hasta ahora no. A medida que nuestros derechos fundamentales, como deportistas y trabajadores, se han respetado. Bueno, y tienen pues amigos la opinión de Ángel Godoy. Seguimos con más de tu hipismo digital. Gracias. Gracias.